Música Tenía muchas ganas de enseñaros como organizo mi mochila y que llevo en ella Además también ha sido actualizado porque como ya sabéis recientemente me compré el MacBook Air Y además también tengo el iPad Pro Entonces lo primero también deciros que la review del MacBook Air saldrá en breve Estoy acabando de ciertos detalles, creo que ya ha pasado un mes así desde que me lo compré Y he podido analizarlo profundamente También os hablaré de la famosa memoria unificada que yo me he pillado 8 GB y todos me estabais tirando de las orejas Pero ya comentaré si me he quedado corta o no en el vídeo de la review y experiencia de uso Aquí os voy a contar que llevo según también las circunstancias del viaje Porque llevo incluso una mochila diferente o a veces llevo el iPad Pro y no llevo el MacBook Air Depende de lo que vaya a hacer Y también muchos dispositivos que yo creo que podéis tener curiosidad O podéis tener dudas de si comprar uno por ejemplo la Nintendo Switch o la Rockalike Que recomiendo y tal Os lo cuento todo en este vídeo así que no le perdáis ojo Que vamos allá con qué tengo y cómo me organizo en mi mochila tech Como es obvio voy a comenzar hablando de las mochilas Yo ahora mismo creo que soy una enamorada y una fan de buscar mochilas y analizar Y más cuando me voy de viaje con compañeros Siempre estoy viendo qué mochilas llevan Porque me encanta, soy una enamorada de cómo se organizan y cómo están hechas Yo tengo dos ahora que son mis favoritas Esta de Tarion que es la mochila que llevo básicamente Cuando voy a hacer un viaje más grande O un viaje en el que no llevo una maleta para facturar Y puedo poner aquí en este saco de aquí la parte de la ropa O sea es aquí, llevaría, ahora os enseño todo cómo estaba hecho Pero básicamente llevaría la parte tecnológica de cámara, trípode, Mac y todo aquí Ya sabéis que yo normalmente pues eso lo utilizo para grabar Entonces si voy a grabar un vídeo intensivo Si por ejemplo me voy a Japón o me voy a Taiwán Y quiero llevarme la cámara, la Sony que estoy utilizando y el trípode Pues llevaría aquí el trípode, el Mac, bueno todo lo que es la parte de tecnología Y normalmente en el saquito este pues llevo algo de ropa, una chaqueta, una camiseta Algo que llevaría parte de lo que facturo en la maleta grande O por ejemplo si voy a ir a algún sitio y no voy a grabar tanto O no quiero llevarme, no voy a hacer tantas horas de avión Y por lo tanto pues hay cosas que no me llevaría Como por ejemplo la Nintendo Switch o la Rockalite Pues directamente esta que es más minimalista Esta la recomiendo 100%, me encanta Es la que uso a diario también cuando salgo a grabar por aquí Cuando no viajo fuera Y también a veces pues cuando salgo fuera y a lo mejor son poquitos días Pues llevo la maleta de facturación Y ahí guardo el trípode y guardo otra cosa La ropa y todo Y llevo esta maleta de apoyo Esta creo que las dos están en Amazon Esta es de la marca Orkane Creo que ya no está este modelo Pero hay modelos muy parecidos Está muy bien de precio Creo que está por 30 euros así Y ahora vais a ver que me encanta Porque viene súper protegida por la parte interior Y tiene un montón de bolsillos Y es muy muy minimalista Tiene también un bolsillo aquí escondido Incluso tiene para poner la batería interna Y poder cargar el dispositivo fuera de la mochila Yo esto no lo utilizo prácticamente la verdad Porque normalmente llevo una batería MagSafe Pero bueno esta mochila me encanta La veo súper cómoda Las dos son mis favoritas hasta la fecha Y os dejaré todos los enlaces Os los dejaré también en el cajetín de la descripción Que sé que luego me lo pedís Me he decidido a la mochila que quiero Según el viaje y según las circunstancias del trabajo La siguiente decisión es que me llevo Si el MacBook Air o el iPad Pro Que esta es una de las decisiones De las preguntas que me soléis hacer Por un lado tengo el MacBook Air con M3 Que por cierto se sigue llenando de huellas Aunque ha mejorado el material Se sigue llenando de huellas la verdad Y el iPad Pro con M4 Que el Magic Keyboard también se llena bastante de huellas Y sobre todo de maquillaje Porque yo llevo maquillaje Me toco la cara o lo que sea Y suelo llenar de purpurina la Magic Keyboard Pero quitando esto que son cosas absurdas y estéticas Tengo que decir que en función de lo que vaya a hacer Y de los días que voy a estar Me llevo una cosa u otra Por ejemplo si voy a estar editando vídeos Si voy a estar bastantes días Y por lo tanto voy a tener que editar vídeo Yo no tengo dudas en llevarme el MacBook Air ¿Por qué? Porque básicamente sé que ahora Si se puede editar ya con el iPad Pro Si que puedes editar con DaVinci Por ejemplo también tienes Final Cut Yo estoy muy acostumbrada a Final Cut A lo mejor en algún momento doy el salto Y pruebo DaVinci Y pruebo también en el iPad Pro Pero a mi me sigue faltando un poquito De rendimiento gráfico Y al final de potencia gráfica Creo que para hacer según que cosas El iPad Pro es mejor Por ejemplo para editar con CutCut Ilustrar Para miniaturas Para todo esto El iPad Pro es genial Y además ocupa muy poquito Pero es verdad que al final Si que tengo una mayor pantalla En el MacBook Air Pesa prácticamente lo mismo Y a mi por comodidad Me he acostumbrado mucho Yo edito en el MacBook Y este me lo llevo sobre todo Cuando son pocos días Y si que a lo mejor Pues tengo que contestar algún mail Tengo que crear algún guion Tengo que hacer algún reel Para Instagram con CutCut Bueno tenéis también un montón De alternativas como os he dicho antes Pero yo este lo dejo Más que nada Para poquitos días En los cuales no voy a editar O no voy a hacer A lo mejor Por ejemplo También hago cursos Estoy haciendo un curso De inteligencia artificial De Microsoft Y en ese caso No me llevo ninguno de los dos Me llevo el Asus que tengo Pero en función de lo que vaya a hacer Pues ya os digo Si son muchos días Ahora me voy a Barcelona Voy a editar vídeo Pues me llevo el MacBook Air Si el otro día Es un viaje express A París Para ver los nuevos Sonos 6 Me llevo el iPad Pro Porque además también Puedo sacar la tarjeta Y mediante el accesorio Que llevo también Que ahora os enseño Es el accesorio Que utilizo también Para poner la tarjeta SD Y descargarme las fotos Y verlas O descargarme los vídeos Pues lo puedo hacer todo Tanto con el iPad Pro Como con el MacBook Pro A nivel de programación Y a nivel de todo esto Que sé que hay muchos Que me lo vais a preguntar Usaré un vídeo Más extenso Porque creo que es la pregunta Que me hacéis más habitual Dejándelo en comentarios Si queréis ver un vídeo Simplemente compitiendo Uno y otros Y también por el tipo De aplicaciones Insisto iPadOS todavía No es macOS No sé si en algún momento Llegará a ser macOS Pero hay muchas aplicaciones Que utiliza Por ejemplo Yo que sé AutoCAD Siempre pongo el mismo ejemplo Pero AutoCAD O MATLAB O aplicaciones Que a lo mejor No vais a encontrar En iPadOS Por eso siempre es importante Saber Que aplicaciones Utilizáis a día de hoy Para saber si una máquina Puede sustituir a la otra ¿Vale? Mi recomendación es Que de momento No Pero estar en el camino De que Sea cada vez más macOS El siguiente dispositivo Es algo que he sumado A mi mochila Después de la última colaboración Que hice con ellos En mi viaje a Japón Y que ahora recomiendo Porque me he dado cuenta De lo útil que es No siempre No en todos los casos No lo llevo siempre En mi mochila Pero si viajo A Japón A China A Taiwán A Tailandia De verdad El traductor Del V4 Me ha salvado la vida Y ahora entenderéis Por qué Porque sé que muchos Me vais a decir Pero si ya llevas el móvil Si ya llevas tal Yo sinceramente En Japón En Taiwán Me he dado cuenta Que es muy difícil Encontrar a gente Que sepa hablar inglés En otros países No sé Pero en Asia Lo que es Asia La verdad Que en todos los que he visitado Es bastante Bueno Sobre todo en Japón Que en hoteles de 4 estrellas Y el recepcionista Ni idea de inglés Entonces Ellos incluso A muchos ya tienen su traductor Pero hay circunstancias Y hay momentos Y sobre todo Si estás en algún pueblo perdido Que te puedes encontrar Con gente Que no sepa inglés Y lo guay Lo mejor que puedes hacer Para poder hablar con ellos Es utilizar este traductor Y es que el traductor V4 Está conectado a la nube Y gracias a la inteligencia artificial Con Machine Learning Consigue traducciones Más exactas De hecho Mientras más contexto tenga Mejores serán sus traducciones Pero lo más vital Aparte de que viene con una tarjeta SIM Que me preguntáis mucho De si tenéis que pagar la SIM o algo No Viene incluida en el precio Y es de por vida Para todo el mundo O sea Para todo el planeta Para que tengas cobertura En cualquier momento Que si te quedas sin cobertura O sin batería En el móvil Que al final es algo Bastante habitual Puedes seguir utilizando El traductor Yo me acuerdo que estaba Con el mapa Señalándole en la estación Donde perdí la mochila Enseñándole fotos y vídeos De la mochila Para que me entendiera El de la oficina Que mochila era Porque me hacía preguntas Y todo esto Pues claro Si tengo que estar cambiando De aplicación Al de traducción Al otro y tal Era un lío Entonces lo básico Era ir con el traductor Y poder ir hablando Con este ¡Oye! ¡Hombre ya! Pelea gatuna Lo siento Bueno y poder guardar Incluso la conversación Que hayas tenido Por si te ha indicado Alguna ruta o algo Directamente se guarda aquí A mí me ha resultado Muy útil Luego también Pues puedo hacer fotos A los carteles A los ingredientes De la comida A los carteles de restaurante Para saber que había Entonces me ha gustado mucho Y es algo que os recomiendo Encima tengo El descuento Sigo con la colaboración Con ellos Os dejaré abajo En la descripción El 10% de descuento Del V4 Y además también tiene Hasta para Una aplicación De aprendizaje En la cual puedes Mejorar tu pronunciación Y mejorar idiomas Que creo que está Bastante útil Así cuando estás En el avión O lo que sea Y te aburres un poquillo Pues puedes utilizarla ¿No? Me parece un indispensable Sobre todo si viajáis A Asia Ahora vamos a por Los auriculares ¿Vale? Y esto es clave Porque creo que Últimamente me habéis visto Mucho con los Ono 6 Que son los últimos Que han salido Y me los vais a ver Todavía más Pero sí que digo Que los Airpods Pro Para mí siguen siendo Muy top Sobre todo Los llevo a nivel De deporte y tal Así que normalmente Llevo incluso ambos Porque al final Los Airpods no ocupan nada Y cuando salgo a correr Si estoy fuera Si estoy en Japón Si estoy donde sea Pues necesito los Airpods Pro Para seguir escuchando música Entonces siempre suelo llevar Ambos Pero sí que es verdad Que en el avión O en el tren O a veces Estás editando vídeo Por ejemplo Cuando llego al hotel Antes editaba Más con los Airpods Pro Porque salía del paso Pero es que Los Ono 6 Me encantan La cancelación De ruido Funciona increíble La review Creo que saldrá En unos días O sea que Atentos Porque O habrá salido O habrá salido antes Ya os lo dejaré Por aquí Pero estoy haciendo No son perfectos Como siempre Tienen alguna cosa Pero ahora mismo Son para mí Los mejores Para viajar Porque la cancelación De ruido Es brutal En el avión Me parecen Súper cómodos Creo que son Los auriculares De dialema Más cómodos Que he probado Yo además También aprovecho Que tienen el cable Ya el 3.5 Y en muchas ocasiones Lo que hago Es conectarlo directamente A las tomas De los aviones De las pantallas Que a veces Te ponen dos tomas Y tal Pero bueno Pones en uno Solo tienen sonido de uno Pero lo prefiero A llevar los auriculares Que te dan en el avión O por ejemplo Si estoy jugando A la Rockalike O a la Nintendo Switch En lugar de conectar Mediante bluetooth Y así gastar más batería Aunque ellos Aunque aguantan O sea Yo de hecho Tengo que deciros Que en cuanto a batería Hice el viaje De Taiwan Y el de ida y vuelta Y que son unas 17 horas Cada uno Es decir Unas 34 horas Y no cargué Los Sonos 6 En ningún momento O sea A nivel de batería Claro Utilizando el Jack 3.5 Como os digo Y en este caso No utilice el audio espacial Que también consume Un poquito más Este tipo de funciones especiales Pero de momento Se han vuelto Mis favoritos Son preciosos Son cómodos Se escucha súper bien Y encima La cancelación de ruido Y el modo de transparencia Funciona muy bien Si son mejor que los Airpods Que los Airpods Max Lo veréis en otro vídeo Así que suscribíos Que os lo traeré prontito Os estoy haciendo un vídeo De dispositivos Que se han vuelto Indispensables Y lo habéis visto Que yo los utilizo muchísimo En redes sociales Siempre que descubro Un nuevo dispositivo Os dejo por lo menos Alguna fotito en Twitter Os voy contando por Instagram Y esta tenía que recomendarlos Sí o sí Yo normalmente Cuando me llevo un libro Para Me llevo Normalmente mi mochila Siempre venía Un libro Para leer Porque necesito mi librito Para leer en el avión O lo que sea Para desconectar un poco Pero es verdad Que he tenido muchos ebooks Y muchos e-raders Pero para mí De tamaño Era muy grande Era ocupar más espacio Entonces normalmente O llevaba el iPad Pero el iPad No es tinta electrónica Y para mí Me sigue siendo incómodo Y no me terminaba De convencer Por tamaño El resto de cosas Que había visto Pero es que esto Esto que ha llegado a mi poder Esto es amor Esto es amor Y es un dispositivo Creo que el que más Me ha encantado En este 2024 O sea Lo recomiendo 100% Es el Palma Box Y te permite instalar Cualquier tipo de aplicación De hecho Tengo la tienda De Google De Play Store Y puedo descargarme Lo que quiera Puedo descargarme Incluso Instagram Lo vas a ver En blanco y negro No te recomiendo Porque al final Es como un poco De desconexión digital Pero que me permite Tener pues aplicaciones Como Kindle Por ejemplo Que es donde yo voy Guardando los libros Pues la tengo ahí Y es donde me voy Comprando los libros De Amazon Y voy leyendo Directamente aquí Funciona de 10 Es el tamaño Adecuado No solo lo llevo En mi Mochigatec Muchas veces Lo llevo en el bolso Porque es en plan Me voy en el metro Quiero seguir leyendo Lo abro un momento Y me pongo a leer Se ve genial Incluso lo salvamos Pantallas Me parecen súper chulos Lo puedes personalizar A tu gusto Yo de momento Lo tengo muy sencillito Porque lo utilizo Sobre todo para leer No os voy a engañar Porque es para lo que es Pero bueno Que tienes un montón De aplicaciones Que le podrías añadir Incluso antes de irme A dormir por la noche También me lo pongo En la mesa de noche Y leo un poquito Y tiene esta cámara Acabo de darme cuenta Que tiene esta cámara Yo os hablaré Si os interesa Que os haga una review Y la verdad Que la cámara No la he utilizado Porque básicamente Lo utilizo para leer Y poquito más Pero me parece El dispositivo ideal Por tamaño Por cómo funciona Por cómo se ve La escritura Y es algo Que llevo siempre A mano Y ahora mismo Es indispensable Para poder viajar Otra cosita Electrónica Que he querido Meter aquí Porque es verdad Que todavía no le he hecho Review Pero también es verdad Que tienes que ser Muy rollo Streamer Muy friki De la tecnología Para Para comprártelas Son las Ray-Ban Las meta Las meta Ray-Ban Que te permite Pues grabar Vídeos Les he rayado Un mogollón Porque veis Que yo las utilizo Un mogollón Y las he rayado Intentaré cambiar El cristal Pero básicamente Son las Ray-Ban Wifers De toda la vida Siempre las llevo Porque Primero porque son chulas Y casi no se nota Que llevas la cámara Y luego también En algún momento Pues si voy caminando Y quiero grabar algún vídeo Que quede otro detalle O cuando vas conduciendo Si vas en bici Estás de viaje O lo que sea Pues puedes grabar Desde aquí O para escuchar música En bici Creo que también es una De las opciones A ver No dejas de escuchar El exterior Y tú quieres Y claro O ir con auriculares En bici No es lo suyo Pero con las de meta Pues puedes ir escuchando música Y todo Me parece que están bien Pero al final La cámara Yo no le doy tanto uso Y me dedico a esto Pero creo Que debe ser muy friki Dijéramos Muy de esto De la tecnología O de las cámaras Ya sabéis Que por temas de privacidad Hay una luz Que se enciende Para avisarte Cuando estás grabando Pero bueno Yo lo dejo por aquí Son las que llevo siempre En la mochila Aparte por el sol Por si quiero grabar algo Me parecen que son chulas Y las utilizo bastante Cuando voy de viaje Sobre todo Sin de dispositivos Del que posiblemente También haga un vídeo Aparte Se trata de Las portátiles ¿Vale? Yo actualmente Tengo La roca light Y también tengo No la nueva Que la nueva todavía no ha salido La X Y la Nintendo switch Que con el diseño este De celda Que la verdad Que es súper guapo Y me encantó Tengo que comprarme una funda todavía Para la roca light Y para esta Porque todavía no la he comprado Y es un fregado Llevarla ahí Sin funda La verdad Voy sufriendo por la pantalla Básicamente Sé que hay dos más Bueno Sé que hay muchas más Pero mi ilusión Sería probar La Steam de Casaco Y la de Lenovo La Legion Go Para saber Cuál va mejor Y haceros un vídeo De comparativa Porque sé que os interesa Pero básicamente Estas dos Me parecen Las imprescindibles A tener Y llevo En función De lo que vaya a hacer Es decir Obviamente Si quieres jugar A juegos de Nintendo Como es celda Que por ejemplo Yo me la compré Básicamente por el celda Yo siempre me las compro Y acabo vendiéndolas ¿No? Porque al final Luego digo No las uso Pero es verdad Que este año Si que me la he quedado Porque la estoy usando más ¿No? Pero la compré Básicamente por el celda Y si quieres jugar A juegos de Nintendo Obviamente necesitas La Nintendo Switch Y es verdad Que ahora Por ejemplo Dave the Diver Que es un juego Que me encantó Un juego indie Super guay Le he dado caña En Nintendo Switch Entonces En función de los juegos Que vayas a jugar Me llevo una consola U otra Es verdad Que para juegos indie Y juegos así Que vas a jugar Más en el avión Al final Pues recomiendo La Nintendo Switch Pero eso sí La Roca Light Te permite jugar a juegos Que no puedes jugar aquí En la Nintendo Switch Aunque por ejemplo Yakuza Ahora mismo No la tengo aquí No la enseño Porque se la ha llevado Mi amiga Que viajaba a Nueva York Y no tenía nada Y me ha dicho Por favor déjame Que quiero viciar Las horas de avión A Yakuza Pues por ejemplo Tiene la Roca Light Y puedes jugar A juegos triple A Pero eso sí Tienes que estar conectado A la batería Porque ya os digo Que normalmente dura Una hora Sobre todo este tipo De juegos Y tienes que estar conectado Al enchufe del avión Para poder seguir jugando Yo le doy mucha caña Pues eso A juegos así Tomb Raider Etcétera En la Roca Light Cuando quiero jugar A juegos así En el avión Me llevo la Roca Light Ya doy por hecho Que tengo que conectar El enchufe Igualmente en vuelos largos Con la Nintendo Switch Te pasa lo mismo Que vas a tener que terminar Tirando de cable Pero bueno No me molesta Porque al final Estoy jugando A juegos También hay otros juegos Como Hollow Knight O si tienes el Game Pass Pues la verdad Que sale a cuenta Tener este tipo De portátiles Como la Roca Light A mi me gustan Ambas Como ya os digo En función del uso Que vayáis a darle A una y a otra Es totalmente Diferente Pero bueno Yo estoy muy enamorada De la Roca Light Y me encantaría probar También las De la Legion Go Que me habéis hablado Muy bien de ella Y también quiero probar La Steam Deck Aunque yo estoy muy hecha Últimamente al Game Pass Entonces bueno Ya os iré contando Si consigo alguna de estas Os traeré vídeo De comparativa Ahora voy a hablar De dispositivos Un poquito más Para la creación de contenido Pero también No lo voy a enfocar Solo a youtubers Y todo esto Sino que mucha gente Pues obviamente Cuando viaja a sitios Como países Que quiere grabar Yo que sé De Japón Que he estado yo ahora Pero Costa Rica Por ejemplo Que queréis grabaros Vídeos y fotos bien Os voy a hablar De un estabilizador Que está muy chulo De esta marca Voy a empezar hablando Del micrófono Inalámbrico De Hohen Y ahora veis Que no lo estoy utilizando Porque lo rompí Estoy esperando Que me lleguen los nuevos Lo rompí Porque me senté Encima familia Porque básicamente Este es el receptor Que lo conectas Al USB-C O Lightning Ahí de las dos posibilidades Por si tenéis Un iPhone anterior Y básicamente Iba con el iPhone Con el micro Con el receptor Cuando estaba Cuando estuve haciendo El vídeo Del Del Cyber Track Y básicamente Me senté encima Lo rompí Se abrió Y luego lo salvé Pero acabó rompiéndose Del todo Y no me funcionan Estoy esperando Que me lleguen Los nuevos Los recomiendo 100% Porque tiene un precio Muy muy económico Creo que me costaron 120 euros Y algo Os dejaré el enlace Abajo con todo Funcionan de 10 Encima Tienen buena cancelación Incluso de ruido Propia Del propio dispositivo Tiene diferentes efectos Tiene un antiviento También para poder Colocarlo Y puedes grabar Dos dispositivos Incluso Si le pones una tarjeta Micro SD Te puede grabar Directamente en el mismo dispositivo Una copia de seguridad Por si acaso Cualquier cosa No se ha grabado Yo lo pongo en el iPhone Y lo grabo todo Directamente en el iPhone Y luego sincronizo Yo tengo los Rode Que me costaron Cuatro veces más Me quería pillar Los DJI Pero sinceramente Ahora mismo No me va bien Gastarme tanto dinero En este tipo de micrófonos Y estos van ideales Y no tengo jaleos De grabar reel De configuración De pasarlo de un lado a otro Es súper sencillo Lo dejo en el iPhone Y la verdad Creo que Que dan muy buenos resultados Obviamente cuando pueda Seguir evolucionando Y creciendo Pero estos Y encima con la cajita de batería Y todo Que se van cargando ahí Increíbles Yo creo Nunca me he quedado sin batería Porque siempre los tengo cargados Siempre Siempre duran un montón Van de 10 Y de la misma marca Os voy a recomendar Este estabilizador Que ya os haré vídeo Bien, bien, bien Porque es estabilizador Para el iPhone Esto va genial también Para aquellos que grabéis reel Porque incluso viene Con esta cámara De inteligencia artificial Que te va a realizar seguimiento Es decir Con la aplicación Y con el estabilizador Básicamente Va a seguirte Si te mueves Puedes hacer reels Puedes hacer Un montón de vídeos Así un poquito más épico O si quieres grabar Con el iPhone Vídeos para ti Pues también va genial Ya os contaré más En otro vídeo También hablando De estos dos productos Porque creo que son Un buen salvavidas de viaje Si no queréis ir cargados Con cámara Con el gimbal Que ahora os enseñaré Y tal Pues este estabilizador Para el móvil Es de lo mejor Que he probado Y estoy súper súper contenta Sobre todo con la aplicación Con el tema este De seguimiento Mediante inteligencia artificial Y la verdad La verdad que Va bien porque mira Lo ponéis tanto Para que te siga Si vas grabando así De manera frontal O si vas grabando De manera Trasera Bueno Ya me entendéis Otra de las cosas Que suelo llevar Para mis vídeos Y es la Sony Alpha 6600 Sé que hay Y te quiero Actualizármela En algún momento Pero tengo que hablar En positivo De esta cámara Porque no sé Si llevo ya Siete o ocho años Con ella Si ha llevado Algún golpe Que otro Y la cámara Va increíble El enfoque Es súper rápido A mí me gusta mucho Esta cámara Y la verdad Que voy tirando de ella Porque ahora mismo No me puedo permitir Comprar una actualización Pero lo que sé Es que va a ser Sony La siguiente Porque estoy encantada Y también Algo que no Voy a recomendar Tanto Es el estabilizador De Cijun Que lo he utilizado También toda la vida Y es el que sigo utilizando Pero creo que da Que es de estos Es un dispositivo Complicado A la hora de configurar Pero creo que no me va Del todo fino Y no sé si es esta unidad O en general Son así Pero yo realmente En cuanto pueda Me voy a comprar Otro también Otro estabilizador Para la cámara Pero este Pues la verdad Que es muy pesado La batería Me dura muy poquito Muchas veces Pues no estabiliza bien Cuando pueda También acabaré Comprándome otro También en función De la cámara Que adquiera Pero ya os digo Este de momento No lo recomiendo También llevo Un pulpo de estos Que también es fijo Que eso también Lo recomiendo siempre Para los que tenéis cámaras Porque así también Cuando llego a algún hotel Si no tengo el estabilizador este Pues con el Con el de este Lo pongo en cualquier sitio Con este trípode Y la verdad Que va genial Y vale cuatro duros Que vale muy poquito Otras cositas Que también llevo Pues es la bolsa Con los cables Con un pequeño foco Que también va muy bien Cuando tengo que grabar O hacer alguna foto Reel, etc También llevo Una batería MagSafe Aquí os dejo Os dejaré la batería MagSafe En el enlace Pero os aviso Para mí Las baterías MagSafe Calientan muchísimo el iPhone Y pueden terminar Dañándola Mi consejo es Yo lo utilizo muy poco Y de manera puntual Mi consejo es Que utilicéis Si utilicéis esta Pues la pongáis Por cable O la utilizáis De manera Con el MagSafe Pero de manera Muy muy puntual Porque como ya os digo Calienta muchísimo Y hay otras Que a lo mejor No son de este material Que van mejor Que también tengo otra Que compré en Aliexpress Que va bastante bien Pero bueno Yo por tamaño Y porque hay muchas Que no puedes meter En la maleta y tal Y no me fío Llevo esta pequeña Y bueno Está bien Siempre y cuando Tengáis en cuenta Pues eso Que lo utilicéis Poquito tiempo Y pocas veces Porque si no Podéis llegar a dañar La batería del iPhone Y estos son Mis indispensables Cuando viajo O cuando salgo Por aquí a grabar Creo que os he dado Varias opciones En función de Vuestro uso Si utilizáis una cámara profesional Por ejemplo El gimbal que yo utilizo O si utilizáis el iPhone El estabilizador de Hohen El micro Creo que también Nintendo Switch O Rockalike iPad Pro MacBook Air Me gusta este tipo de vídeos Porque así Os doy diferentes alternativas Porque no todos somos iguales Hay que tener siempre esto en cuenta Que yo sé que muchos Me escribís en plan de Es que esto ¿Para qué quieres esto? Cómprate 16 gigas de RAM 32 Depende mucho Del uso de cada persona Y siempre voy a aconsejar Que se adapte Más a vosotros Por eso os traigo Estas opciones De dispositivos Para vuestra Mochila de viaje O mochila de trabajo Lo que veáis Nos vemos en un siguiente vídeo Espero que os haya gustado Dejadme un like Nos vemos Chao